Bueno, el problema cuarentena es este logaritmo de B más 2 logaritmo de C más 3 logaritmo de D y aquí podemos empezar usando la regla que dice logaritmo de A bueno, A logaritmo de B es igual a logaritmo de B A entonces esto lo podemos reescribir como logaritmo de C al cuadrado y esto igual, que quedaría logaritmo de D al cubo y esto se pasa igual por ahora entonces quedaría de esta manera entonces aquí lo que yo hice fue partirlo en dos partes esta la dejé al lado y luego me enfoqué en esto que la regla logaritmo de A menos logaritmo de B es igual a logaritmo de A sobre B entonces lo podemos reescribir de la forma logaritmo de C cuadrada entre logaritmo de D al cubo y pues este lo pasamos igual y entonces ya por último cuando los dos logaritmos se están sumando es como si fuera un solo logaritmo en una multiplicación entonces multiplicamos B por esto y el resultado nos quedaría los nominadores se quedan arriba y este sería nuestro entonces lo que nos quedaría